¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Vamos! 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 ¡Estoy mal! ¡Vamos, Dios! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Que de cómo le va tanto tiempo! ¡De fin la Nazarena! ¡Ven cuánto hacía que no veíamos! ¡Cuánto hacíamos que no veíamos al amigo! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Qué lindo volvió Nazarena Vélez! ¡La va a laburar vos! ¡Mirá la suerte que tiene! Señores, ha venido Walter Safariana y la gente del programa de Fernando Niembro esperando, ¿le van a hacer una nota? ¡Eh, vamos por Niembro! ¡Vamos, ahí vamos! En Del Plata mañana tenemos la nota con Nazarena Vélez ¡Si viene Safariana se pone colorado! ¡Bienvenida! Muchas gracias La verdad que yo estoy muy contenta de estar acá ¡Bravo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No, nada! ¿Qué? ¡Se atragantó! ¡Se atragantó! ¡Se atragantó! ¡Se atragantó! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, nada! ¡De verdad! ¿Qué pasa? Nosotras somos así porque es nuestro yo es lo que nos hace sentirnos y ser y vivir las cosas como yo y como ella y yo ¡Pero no me van a llorar las dos, por Dios! ¡No, no, no! ¡No llores! ¡Vos tampoco! ¡No, por Dios! ¡A ver! ¿Estamos bien las dos? ¡Yo y vos! ¡Yo! ¡Yo! Antes que nada, ¿cuánto hacía que no la teníamos acá? Sandra Dillon está tratando el cuerpo de Nazarena Está tratando de levantarlo Está tratando y pudo Perdón, está muy bien, se la ve muy bien Ya soy una señora mayor ¿Por qué? 34 ¡Wow! Estamos en la flor de la vida Si no estás pensando... Señora mayor sería una de 34 que dice me caso Pero si no, vos lo olvidaste ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Cómo? Vamos a empezar, lo de las pastillas después lo hablamos Sí, eso es lo que quiero saber, me han dicho Nazarena está muy mal con este tema que le involucró a pastillas así que usted va a hacerse cargo de eso Amarillo Claro, ¿qué te crees? Primero vamos a hablar de lo que dijiste recién de Fabián Fabián Exacto, primero muchas cosas para hablar con Nazarena Vélez Primer tema Por ejemplo ¿Me muestra la mano? Por ejemplo, yo digo Nazarena ¿El tatuaje? Fabián y dice Se la cortó ¿Se lo sacó? Nazarena tiene un tatuaje que no se borra que dice Fabián Y el 2 de octubre yo ya tenía... En serio, me había alquilado un jetra muy lindo Sí En Casa Martínez Un ambo En Casa Martínez De canje Que iba a haber unas menciones ahora de Casa Martínez ¿Qué pasó ahora? Y de repente ¿Qué? ¿Qué pasa? El 2 de octubre está el casamiento con Fabián... ¿Cómo se llama? Fabián Rodríguez ¿Quién es Fabián Rodríguez? El novio El novio Empresario, Marcelo El empresario Fabián Rodríguez Señores, el empresario Fabián Rodríguez Es empresario ¿Qué hace? Empresario de qué Teatro Los Ángeles, Corrientes y Callao ¿El que fue a Mirta del Gran? Exactamente ¿El flaco es el dueño? Sí, sí Ah, tiene vento entonces ¿Cómo ha tenido el moño? Muy bien Aparte es abogado y contador Perfecto Y el 2 de octubre Se casa porque con los últimos hechos que han pasado Donde el flaco aparentemente Le entra a todo Digo... No, 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 digo Digo que ha salido con otra chica La relación ¿Cómo está hoy? Bueno, pero... Confía ciegamente en Fabián Rodríguez No, y vamos a hablar de las pastillas Sí, claro ¡Ah! Confía ciegamente en Fabián Rodríguez Es contador Yo te voy a decir una cosa ¿Pero te casás o no? Hace 10 años que somos amigos Y hace 4 meses que estamos en pareja Yo creo que la relación... Ah, pensé que me hablás No, yo creo que la relación nunca se va a cortar con Fabián Ah, pero ¿hay casamiento o no? Tiene un show justo ¿Tenés ganas de casarte? Sí, claro No, no te veo Una mina cuando dice Voy para casa... O sea, una mina se casa y se casa ¿Vos tenés ganas de casarte? No, ni en principio No, pero a vos te estoy preguntando No, no sé Hoy es un día así como complicado Es complicado Hay dudas con Fabián Rodríguez Esto es lo que quiero que... Estás dudando de Fabián Rodríguez Mañana va a estar todo el mundo hablando de esto No me gustan los quilombos No que hablen de esto Y que digas Y esto es lo que hay que hablar Y que hablen de Fabián Rodríguez No quiero No lo conocés Es divino ¿Está acá? Es divino Es un amor Él lo quiere casarse Ah, no, no, perfecto Pensé que estaba acá Fabián Rodríguez Perfecto Relación con Gerardo Sofovich Me lo encontré el otro día ¿Y? Por primera vez después de un año y medio ¿Y qué tal? No me saludó No me saludó En el Facebook la cosa No, hizo como que... Hizo como que no me dio Luciano Garbelliano ¡No! Ay, bueno... Tanto que no hablamos... No hace mucho Tiene la billetera Tiene la billetera Contame de Pata Villanueva Que contó que... ¡Ah! Pata Villanueva fue en el año 2001 No... Luciano Garbelliano Tiene la billetera de... Nada... Nada, pero ni cerca Pero... ¿Qué pasa hoy con Luciano Garbelliano? Porque Lenana laburó ahí con Luciano Garbelliano ¡Aguro! Quiero decir... Sí, quiero decir Que yo dije que me llevaba mal con todo el elenco O... ¿Con Lenana también? No... O que... No que me llevaba mal Como que me había sentido defraudada Y la verdad que... Tanto Marcela... La única... No... Y Mauricio Hortac también Atilio Veronelli Nada... Con Lenana bien entonces Bien, muy bien mi amor Perfecto Estuvieron con yo en esos momentos Que yo lo necesitaba Sí Perfecto... Está en un momento más tranquilo hoy Estoy mucho más tranquila Estoy medicada ¿De cuándo? Está medicada Yo también Pero con los chicos bien, todo perfecto Con las pastillas del otro día Con las pastillas... Yo todo no le gustó La verdad, no le gustó ¿Qué haga yo o va? Señores, no le gustó Perfecto... No, no me gustó Señores... ¿Va a estar en Comedias Musicales en la arena? Voy a estar en Comedias Musicales Ah... ¡Guay! ¡Toma! ¡Aprenta! Por eso Dillon me está haciendo termash Mesoterá Como para levantar Perfecto... ¿Y Virginia sigue siendo la coach? Virginia va a estar mi coach ¿Va a ganar esto? Perfecto... No, gano, gano seguro Vamos a darle un gran aplauso a Nazarena Que va a estar en Comedias Musicales Guarda que va a estar Nicole Neumann Hay muchas que bailan muy bien, eh Y Aldo Sorio Guarda que se mire el nivel de baile Virginia a trabajar con Nazarena Virginia trabajó con Serafina A mí me tiene que sacar buena Perfecto... Vamos todos... Señores... Vamos a darle un gran aplauso a Nazarena La señora que entró y se emocionó Eso de que no podemos seguir la nota ¿Eh? Porque tiene... Es así como dura pero tiene el salto fácil Está emocionada de vuelta Es buena Gracias querida Señoras y señores No hay toques... Señores...